Grupo Aeroportuario del Centro Norte firmó un contrato de prestación de servicios de formador de mercado con UBS Casa de Bolsa. Con la incorporación al programa Formador de Mercado en conjunto con la operación del Fondo de Recompra autorizado por la Asamblea de Accionistas, OMA reafirma el compromiso con sus inversionistas de promover la operación y liquidez de sus títulos. En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, detalla que UBS, en su carácter de formador de mercado, operará las acciones serie B de OMA a fin de promover su liquidez, así como establecer precios de referencia y contribuir a la estabilidad de los mismos, conforme a lo establecido en las leyes y normas aplicables. Agrega que el contrato establece el inicio de operaciones a partir de este 2 de junio al 31 de agosto del 2016, mismo que podrá ser prorrogable de común acuerdo por las partes.